Yo-Yo era un hombre que se sintió solo, pero no por mucho más Yo-Yo dijo su hogar en Tucson, Arizona, por hierba de California ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde pertenecías tú? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde pertenecías tú? ¡Vuelve, Yo-Yo! ¡Vaja, San! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde pertenecías tú? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde pertenecías tú? ¡Vuelve, Yo! ¡Vuelve, Yo-Yo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Dónde pertenecías tú? ¡Vuelve! 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 ¡Dónde pertenecías tú! ¡Vuelve! 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 Loretta, tu amante es P, quemando tacones y un suéter, le doy a corte, tu la casa en ley. Oh, vuelve, vuelve, hombre, pertenecías tú. Vuelve, vuelve, hombre, pertenecías tú.